Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio La visita del Papa Francisco es una prolongación para mí de esta presencia de Cristo resucitado en medio de su pueblo que Cristo está en medio de nosotros, que precisa de nosotros, que cuenta con nosotros que nos confía una misión, anunciar la vida, anunciar la verdad, anunciar la misericordia y esto es la gran esperanza de lo que nos trae la visita del Papa Francisco Creo que el Papa nos recordará que todos por el bautismo estamos llamados a la vida, a la santidad que todos estamos llamados para dar testimonio del Señor hoy en las realidades concretas Creo que todos contamos con esta animación del Papa para cumplir nuestra misión Y sobre todo también orar por el Papa Aprovechar este tiempo a responder a esta súplica que dirigió a todo el pueblo de Dios y a toda la gente de buena voluntad en el primer día de la elección Oren por mí, oremos por el Papa Oremos para que también esta visita nos traiga mucha alegría, mucha paz y el sentir que pertenecemos a una gran familia que es la Iglesia Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio Francisco, oramos por ti ¡Gracias!